Procuro mirarme, siguiendo la ruta a los pajaritos, procuro alejarme de aquellos lugares donde no nos quisimos, me enredo en amores. Sin ganas ni fuerzas por el fin de oído, y llegará el mundo, y de nuevo comprendo, gente de la necesidad. Procuro mirarme, siguiendo la ruta a los pajaritos, procuro alejarme de aquellos lugares donde no nos quisimos, me enredo en amores. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta a los pajaritos, procuro alejarme de aquellos lugares donde no nos quisimos. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta a los pajaritos, procuro alejarme de aquellos lugares donde no nos quisimos, me enredo en amores. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta a los pajaritos, procuro alejarme de aquellos lugares donde no nos quisimos, me enredo en amores.